canciller de israel arremetió contra gustavo petro por comparación del conflicto en gaza con el nazismo y lo acusó de tener ceguera moral elico en ministro de relaciones exteriores se pronunció en sus redes sociales con un extenso mensaje en el que calificó las declaraciones del presidente de la república como inaceptables las recientes declaraciones del presidente de la república gustavo petro en las que se refirió al conflicto entre israel y palestina y comparó los enfrentamientos en la franja de gaza con actitudes propias del nazismo ameritaron el domingo 3 de diciembre una dura respuesta del ministro de relaciones exteriores de israel elico en en que en sus redes sociales se refirió en duros términos al jefe de estado durante su intervención en la cop 28 cumbre climática que se lleva a cabo en dubai emiratos árabes y también en redes sociales el jefe de estado se fue en lanza en riste de la ofensiva rally tras el ataque de la organización terrorista jamás el 7 de octubre de 2023 y con unos señalamientos desató toda una controversia a la que respondieron naciones como alemania y ahora la propia red hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana muchos ya lo han hecho entrar el éxodo será respondido con muchísima violencia con la barbarie misma lo que vemos en gaza es el ensayo del futuro porque los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático en miles de niños de gaza porque hitler lealtó a sus hogares y se alista para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provocan dijo petro luego en su perfil de equis insistió en la utilización de la palabra nazis para referirse a este asunto poniendo como ejemplo imágenes de niñas palestinas heridas y huertos en la planja de gaza en paralelo con el holocausto en la segunda guerra mundial dicen que esto no es de nazis así no les gusta la conciencia occidental estos hechos el exterminio de 5.300 niños y niñas palestinos es de nazis repito de nazis indicó petro la dura respuesta del canciller israel ajustado petro por estos comentarios que causaron una andanada de críticas al jefe de estado entre ellos un pronunciamiento oficial del gobierno de alemania el canciller cohen dejó en clara la postura de israel sobre los señalamientos de petro y con un mensaje en el que calificó de ceguera moral lo del mandatario colombiano respondió a las acusaciones sobre la acción al del estado los ataques infundados y antisemitas del presidente colombiano gustavo petro contra el estado de raen reflejan principalmente una falta de conocimiento y ceguera moral han pasado casi dos meses desde la masacre el 7 de octubre y aún no hemos escuchado al presidente colombia condenar inequívocamente la masacre cometida por los monstruos de jamás señaló el ministro en la que perdieron la vida más de 1200 víctimas en su escrito que mencionó como familias enteras fueron ejecutadas a sangre el día niños y bebés fueron quemados vivos al igual que ciudadanos perdieron la vida al ser decapitados mujeres violadas y 240 en realidad secuestrados y llevados a casa las palabras del presidente colombia indican desconocimiento histórico y negación del holocausto lo invitó a visitar el museo holocausto yad bachén y conocer la historia del pueblo judío y el holocausto antes de que vuelva a expresarse de esta manera culminó en su escrito el canciller que con ello no ocultó su molesta por las palabras emitidas por petro en este escenario mundial en la actualidad es válido destacar que la embajadora de colombia en israel margarita manjarres que está en el cargo desde el 3 de febrero de 2020 continúa en el territorio nacional luego de ser llamada consultas por parte de petro y según se supo entre los planes no está que regresa al medio oriente hasta tanto no cese la confrontación en esta zona del mundo con el primer ministro benjamín netanyahu como protagonista y y y